¿Cómo se descubre al Zombie Yeti en Plantable Zombies? Si terminaste el modo aventura por primera vez en Plantable Zombies, sabrás que te falta un zombie por descubrir, que es el Zombie Yeti. Para descubrir este zombie oculto, tendrás que pasarte el modo aventura por segunda vez, y una vez que hayas llegado hasta el nivel 410 de la niebla, estarás en el nivel donde tendrás que pelear con los zombies a oscura en medio de una tormenta. Una vez cuando estés muy adelante del nivel, aparecerá el Zombie Yeti, por lo que ya lo tendrás descubierto y obtendrás el logro de este zombie. Si quieres acabar con el Zombie Yeti, tendrás que hacerlo de manera rápida, ya que cuando esté en la mitad del patio, en cualquier momento se dará la vuelta alejándose del jardín, y podría desaparecer. Y si logras acabar con este zombie de manera rápida, te dará un premio muy grande, dándote un total de 4 diamantes. Sígueme para más información.